Y bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos SoWaWai, del anonimato al podio? Del anonimato al podio nos descubre la historia real de SoWaWai, conocido como el niño mágico. Un chico que nació con parálisis cerebral y que junto a su madre luchó por hacer historia en el atletismo paralímpico ganando 12 medallas de oro en los Juegos Olímpicos entre 1996 y 2012. También es la historia de su madre que se roba todas las escenas. Del amor incondicional de su madre que no se detuvo ante nada para que su hijo cumpliera su sueño o aún más importante, para que su hijo fuera feliz. Descubrimos un relato emocionante y desgarrador de superación, de miedo, de angustia, de esperanza. Un relato que explora las emociones humanas y que nos hace llorar, que nos remueve el corazón pero con el que también nos reímos mucho. Siento que una de las claves de la película es que no busca la lágrima fácil, no busca que sintamos lástima por SoWaWai. Quiere contarnos una historia inspiradora sobre un niño y una madre que nunca dejaron de luchar. Con el drama como columna vertebral pero también con una comedia encantadora. Hay una escena sin contaros nada más que es tremenda. La madre de SoWaWai quiere que su hijo empiece a andar y lo pone en una cinta transportadora para que lo haga o lo mejor es que la veáis. Y también hay otra, y ya no os cuento nada más, en la que SoWaWai le pone a su madre en el cuello su primera medalla de oro. Y le dice que si bien nunca tuvo joyas, en realidad nunca tuvieron nada. A partir de entonces siempre va a tener medallas de oro. Son escenas super potentes, preciosas, tristes. Y que se nos quedan dentro a medida que vamos descubriendo el conmovedor viaje de SoWaWai. Del anonimato al podio sobresale también por sus actuaciones memorables. Por sus dolorosos diálogos. Por sus increíbles fotografía y música. La canción principal de la película la canta el reconocido artista Jeremy Lowe. Y una de las frases que dice es que quedarse atrás no significa perder. Solo significa que tienes que esforzarte más para alcanzar tu meta. La película también brilla porque saca a la luz la cruel realidad del poco apoyo que tienen los atletas paralímpicos de las instituciones para perseguir sus sueños y dedicarse a su pasión. Teniendo que decir adiós a la vida que desean por la vida que necesitan. SoWaWai del anonimato al podio es la historia de un niño al que nunca trató nadie como una persona normal. Y que junto a su madre se convirtió en alguien extraordinario. SoWaWai del anonimato al podio es la historia de un niño al que nunca trató nadie como una persona.